No me dejan ser quien soy y ya no lo soporto Pero debo seguir la farsa hasta el final Sin protestar Quieren hacerme soltado de una causa extraña Y me tengo que someter sin reclamar Por eso he decidido despertar Cortar los lazos del pasado y nunca regresar Soy un desertor de la legión de los conformes Porque no soy un robot sin ilusiones Todos marchan al compás y no pueden descansar Son los entes alienados de la mediocridad Van al compás Han renunciado ya todos a su felicidad Han reclutado sus mentes y también su voluntad Por eso he decidido desertar Cortar los lazos del pasado y nunca regresar Soy un desertor de la legión de los conformes Porque no soy un robot sin ilusiones Orومário Esco 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 Los Soy un deceptor de la región de los conformes Porque no soy un robot sin ilusiones Soy un disidente, no soy un rebelde más Y jamás denunciaré a mi libertad Y jamás denunciaré a mi libertad Y jamás denunciaré a mi libertad